Música Estuvo capacitando alrededor de 40 niños de entre 7 a 12 años sobre técnicas de primeros auxilios, cómo utilizar un extintor, cómo salir en caso de una emergencia de un incendio o un terremoto. Estos 40 niños fueron capacitados alrededor de 4 sábados continuos. Ellos recibieron graduación de varios instructores de aquí a la B6 Compañía. Ya este sábado 14 de diciembre va a ser la clausura y graduación de ellos, iniciando con un desfile desde el parque central de Jutiapa hacia nuestra estación, que terminará con el acto de clausura y bautizo y graduación de los bomberitos, la tercera promoción de la brigada infantil que se ha realizado en esta ciudad de Jutiapa. Así que invitamos a las personas que puedan venir y ver este acto, que es también un acto simbólico para que ellos puedan seguir inculcando su sueño de ser algún día bomberos y poder seguir proclamando el servicio al prójimo a través del servicio de bomberos. ¿Sigue siendo un curso muy llamativo para la población este delito? Pues sí, al principio era un curso que no estaba considerado por el tiempo y el recurso que no se contaba a un mano para poder realizarlo, pero debido a la insistencia de padres de familia que estaban con la disposición de querer recibir el curso, que sus cinco recibieran este curso, se comenzó a organizar, y alrededor de 40 niños voluntariamente vinieron a este curso a recibir capacitación.